La línea telefónica y le agradecemos a Abigail Arce, ella es creadora de contenido en oro. Nos va a hablar del Museo del Bacanora. ¡Guau! ¿Has tomado Bacanora, Daniel? Yo sí. Y tú, Abigail, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Abigail. Le preguntábamos si usted ha tomado Bacanora. Ah, muy bien, miren, les cuento. El Museo del Bacanora, pues, es un recinto muy, muy interesante que se encuentra ubicado en el pueblo de Bacanora, Sonora, ¿no? En el estado de Sonora. Y bueno, este municipio se encuentra aproximadamente como a unos 190 kilómetros al este de Hermosillo, y se ubican desde ahí, ¿no? Que abrió sus puertas durante la gestión presidencial de Víctor Encinas entre 2009 y 2012, más o menos. Y bueno, a las personas que les gustaría cubrir o que vayan a cubrir, este sitio exhiben diversas piezas y artefactos con los que se elaboraba de forma clandestina el Bacanora. ¿Por qué de forma clandestina? Pues porque esta bebida fue ilegal durante 77 años por órdenes de los gobernantes, y no fue hasta 1994 cuando ya se les dio el permiso, ¿no?, para producirlo. Entonces, estos datos los pueden encontrar en el paseo al Museo del Bacanora, y también se pueden encontrar algunas herramientas que se utilizan en la actualidad para producirlo, que realmente son muy pocas las diferencias, ¿no?, que varían, por ejemplo, en el tipo de material y entre otras cosas. También se puede encontrar el documento que avala la denominación de origen de esta bebida, que pues realmente para las personas que no conozcan este concepto, este término es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional. Y pues bajo este contexto, Sonora es el único estado en la República Mexicana que puede producirlo, y es el único estado que a lo largo de la historia ha producido esta bebida. ¿Por qué? Pues porque ahí nuestra tierra se da ese tipo de agave para producir el Bacanora, que es distintivo, ¿no? Y bueno… Ay, Gail, te voy a interrumpir para que nos digas un poquito, ¿qué es lo que podemos ver? ¿De qué tamaño es ese museo? Dame una idea, yo no lo conozco, y bueno, me está surgiendo ya el interés, ¿no? O sea, ¿cómo es ese recorrido? ¿Es algo parecido a lo que pasa cuando uno va a visitar allá a los lugares, a los viñedos con los vinos más o menos, o es un museo chiquito? ¿Cómo es? Platícanos. Pues mire, es un edificio, es una estructura que realmente usted entra, no es como los vinos, que en sí es como más de sobre la historia. Por ejemplo, no sé, entra y es como una casa antigua, es un edificio antiguo, en donde se encuentran estos artefactos con sus nombres y hasta con fotografías de fondo, muy, muy interesante, y no existe, por ejemplo, no les dan de probar Bacanora y todo eso. Ah, ok. No hay degustación, pero no en el museo. Sí. Ah, perdón. No hay degustación, entonces. No, no, no hay degustación, pero más que nada es para que ustedes conozcan la historia de esta bebida, ¿no? Sí. Se relatan las historias, se ven fotografías antiguas, muy, muy interesantes, ¿no? 77 años, dice que la bebida fue ilegal. ¿Y de quién fue la gestión? O no sé si en el museo está esa información para lograr que fuera legal el Bacanora. Pues mire, fue ilegal por Plutarco Lías Calles, ¿no? O por el mandatario. Entonces, no recuerdo muy bien el nombre de quién fue la persona por la que fue ilegal de nuevo, ¿no? Sí. Pero en el 2000 el Instituto Mexicano de la Propiedad otorgó el reconocimiento de nominación de origen, pues, a Sonora, ¿no? Son en el 2000. Y en el 1994 fue cuando ya su regulación, bueno, su producción fue regulada, perdón. Ok. Cerca de este museo, ¿hay algún, no es viñedo, no, alguna cosecha o una siembra donde la gente pudiera conocer el agave también? Ah, claro que sí. Existe, de hecho, una ruta del Bacanora que está muy interesante también. Es otra nota que realizamos y que, pues, se han unido diferentes fabricantes para realizarla y fomentar la producción del Bacanora. La ruta del Bacanora la pueden encontrar tal y como les digo, ruta del Bacanora en Facebook y ahí se pueden contactar con ellos para realizar algún paseo. Y, de hecho, no sé muy bien si realmente se enlaza con este museo estatal, ¿no? del Bacanora. Pero sí, la ruta es para conocer, por ejemplo, los campos, ¿no? Donde están los agaves. De hecho, es muy accesible el costo. La otra vez estaba checando ahí los costos y veía que había otros productos derivados del Bacanora, como, por ejemplo, hay uno que se llama Copay, que es como un tipo café a base de Bacanora. Una bebida de sabor café y también una crema del Bacanora. Ah, sí, claro. La crema también es muy, muy rica. Esa de café no sabía, pero sí. Igual en el recorrido del Bacanora, la ruta que les digo es otra nota, pero ahí también pueden encontrar información en el noro. En ese también se debe alucinar, se da una ventana de sus productos o sus productos también del agave, el Bacanora. ¿A dónde lo exportan más? No sé si en el museo hay esa información, Abigail, de quiénes. Se dice que el Bacanora no cualquiera lo puede tomar, ¿no? Es una bebida bastante fuerte. Hay quienes dicen que no hace daño, que es lo más sano, porque no está tan procesado. Lo que sí, que el paladar, pues, es muy fuerte. ¿Tú has tomado Bacanora, Abigail? Sí, sí he tomado Bacanora y sí es una bebida muy, muy fuerte. Sí, pero, pues, tiene su chiste, ¿no? Sí. No sé, en el recorrido, claro que sí les darán, por ejemplo, a las personas que quieran conocer, ¿no? La identidad de Sonora, les van a dar algunos tips para cómo tomarlo, ¿no? Y que no les lastime también porque tiene su chiste. Sí, tiene su chiste, es muy sabroso. A mí me tocó, en una ocasión, sí, tomarme algunos traídos de Bacanora, ahí con Juan Pedro, ¿no te acuerdas? No, no, no. Sí, sí, tú también estabas. ¿Y también tomé? No, yo nomás. ¿Qué tú? Para probarlo, pero sí, muy delicioso, pero yo he sabido que hay que tenerle bastante respeto y ese respeto le tuve, ¿no? Sí, porque, de hecho, o sea, por ejemplo, el Bacanora puede alcanzar hasta 55 grados alcohol, imagínense, es muchísimo, pues. Muchísimo, ¿no? Una cruda de Bacanora, ¿cómo será? Alguien que nos comparta. No, es la que te iba a contar yo. Una vez, cuando estaba chiquito, no teníamos nada que tomar y encontramos ahí en la casa de los... Chiquito, pues no, no estaba hasta chiquito. Bueno, desde mis veintitantos años, ¿no? Pues sí. Y nos encontramos unas Coca-Cola, unas bebidas de Coca-Cola blancas, transparentes, entonces dije, no, es Coca-Cola, ¿no? Y ya, pues, nos damos cuenta que era Bacanora. Era Bacanora, sí. Hicimos Kool-Aid, para no hacerte el cuento muy largo, cuando amanecimos, teníamos roja la boca, así de tanto Kool-Aid, que nos tomábamos toda la noche con Bacanora. Y, por la verdad, ¿qué pasó? Pues no nos acordábamos mucho. Pero sí, y resulta que era un Bacanora buenísimo, que tenía el papá ahí enguerando para una ocasión especial y, pues, claro. Y se lo acabaron. Pero cada día en especial eran nosotros. Así es. Amiga, ¿y los costos del Bacanora? No sé si tengas información. Mamme, perdón. Si tengas información con respecto a los costos del Bacanora. Ah, ¿el de los costos? No tengo el sí, pero sí es un poco más caro que, por ejemplo, el tequila, ¿no? El tequila, sí. Es mucho más caro. Y, de hecho, no sé si ustedes recuerdan que antes, bueno, nosotros en Sanora, yo recuerdo en mi infancia que el Bacanora en mi casa llegaba, pero en una botella de plástico, ¿no? O en una botella de una caguama, sí, o sea, muy, muy, no tan todavía como con una marca. Entonces, ahorita ya estamos viendo marcas, pero que son ya famosas, ¿no? Y empiezan a tener su, su, como más legal, ¿no? También más comercial todo el rollo. Entonces, si andan algunos, como por ejemplo unos 500 o 600 pesos, dependiendo también de la marca, ¿no? De la marca, así es. Pues bueno, la gente que no lo haya probado, pues anímese con una copita así. Y si no quiere probarlo como tal, pues están estos productos. Yo, el Copay, se lo recomiendo bastante. Lo, me tocó probarlo. También la crema ya me tocó probarla y está, está sabrosa. Así como para el desempanse, son. Sí, sí, sí. Excelente. Abigail probó la crema, dice, ¿no? Mande, ¿perdó? Que tú probaste la crema también. De Bacanora. No, no, no entendí. Que sí probaste la crema de Bacanora. Sí, muy rica. Muy muy rica, la verdad. Sí, eso también la he probado. Y también, de hecho, en Hermosillo existen lugares donde ya están haciendo bebidas, por ejemplo, de tequila, que es la margarita, ¿no? Ya están haciendo varias bebidas con el Bacanora, que también le está dando como más promoción a esta bebida, muy muy padre. Sí, por acá, Nilu, muy enterada, nos dice, están haciendo crema de Bacanora de diferentes sabores. ¡Uy, qué delicioso! Pues, muy bien. Abigail, ¿algo que nos haya faltado preguntarte y que creas importante decirnos? Pues, no, no es más que simplemente el museo del Bacanora solamente está abierto de lunes a viernes. Es decir, es un dato que me gustaría decirles porque, pues, la mayoría de la gente viaja en fin de semana, ¿no? Pero este museo está abierto de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde. Mira el horario que tienen, así. Hay que hablar con los productos, con los que lo tienen ahí porque deberían tener cata y deberían tener los fines de semana. Sí. Les voy a recomendar eso. Abigail, ¿tiene costo el ingreso al museo? Cuando yo fui, tenía como un costo de sesenta pesos, más o menos, no sé la verdad ahorita en cuánto esté. Y, de hecho, en las páginas no viene el costo, pero creo que sí tiene una módica, un módico costo, la verdad. No es tanto, es muy, muy poco. Sí, es representativo. Muy bien, pues, le agradecemos a la creadora de contenidos en oro, Abigail Arce, por estar con nosotros y compartirnos esta información importante sobre el museo y tantos datos acerca de esta bebida sonorencia. Gracias. Gracias.